Hoy venimos de parte de Dios y mire lo que le traemos hoy, hoy le traemos todos los utensilios que necesita usted como barbero, patillera, tijeras, capa, uniforme, shapers El día de hoy hemos salido a honrar las canas, esa generación de oro, esa generación dorada que se está yendo y no nos damos cuenta Y hoy hemos escogido a Don Julio, es un barbero clásico, un barbero de más de 70 años que desde joven he visto por ahí en varios puntos de la ciudad Y hoy hemos llegado con Dios para bendecir su negocio, porque cuando Dios da, bendice en abundancia Don Julio Don Julio Don Julio Don Julio Don Julio